¿Morirá? ¿Defne sobrevivirá? ¿Quién está detrás de la mafia balcánica? En el último episodio, se reveló que fue la mafia balcánica quien hizo todo este trabajo, pero no quedó claro por qué estaban protegiendo a Salim. Porque si lo hubieran hecho por miedo a la confesión de Salim, lo hubieran matado antes. Si lo es, significa que el propósito de todos estos eventos no es el asesinato de la novia desde el principio. Pero los movimientos hechos directamente contra Ilgaz usándola como excusa, en otras palabras, para lastimar a Ilgaz, para probarlo con su familia. Arrinconarlo y desviarse de la verdad que creen. Para que haga cosas que nunca ha hecho, volveré sobre esto en un momento. En cuanto a Ellub, hay dos posibilidades diferentes. Primero, Ellub puede estar trabajando para la mafia y vino al hospital y se llevó a Sinar de allí, así que matarán a Metin. Pero esta es una posibilidad débil. La segunda posibilidad es que Ellub siga a todos y su objetivo sea algo más que estos eventos, y realmente está diciendo la verdad. Ellub jugará un papel importante en el rescate de Defne. Así, quienes piensen que han acorralado a Ilgaz se equivocarán. Ilgaz salvará a su hermano Defne sin desviarse de la verdad que conoce. Pero claro, no todo habrá terminado. Algunos de los amigos de la audiencia escribieron en los comentarios que los hombres oscuros a los que llaman la mafia balcánica fueron los que forzaron. Sinar Serdar y otros jóvenes para hacer trabajo ilegal, algunos dijeron que Haluk en realidad podría ser el jefe de esta mafia. Pero creo que Burak puede estar detrás de este negocio, como mencioné en mis vídeos anteriores. Burak no murió en realidad. El sueño de Ilgaz y un detalle de un cuchillo siempre muestran esto, el final de todo este proceso llegará a Burak. Si recuerdan, en una escena de Ilgaz y Burak, cuando Burak dijo. Cualquiera puede ser un asesino. Ilgaz dijo que no seré un asesino y que no me permitiré convertirme en un asesino, y luego Ilgaz le disparó a Burak. Ahora, en este punto, donde Ilgaz dice que no renunciaré a la verdad que sé, está siendo puesto a prueba con su familia y está atrapado en un rincón con sus seres queridos. Pero gracias a ello, Ilgaz podrá salvar a Defne sin hacer nada malo y liberar a Salim. Desafortunadamente, Metin morirá tan pronto como se salve a Defne en el nuevo episodio. Hussein Abni Daniel, quien ya interpretó a Metin, había dado spoilers antes y dijo erróneamente que dejaría la serie en el futuro. Ahora pasemos a Omer. Omer es probablemente otro psicópata que colabora con Burak, está engañando incluso a Yecta. Pero en el nuevo episodio, Yecta sospechará de Omer y le dará una pista importante a Ilgaz. Esperemos saber. Espero sus comentarios chicos. Nos vemos en los próximos vídeos. Cuídense mucho.